Él es Emanuel Gil, cuatrista y compositor venezolano, y esta es su promesa. Desde pequeño es un poco raro porque a mí no me gustaba la música venezolana, y tampoco, o sea, sí conocía que era el 4, pero no así detenerlo físicamente porque yo lo que hacía era que escuchaba pura música pop, rock, jazz. Hoy en día pertenezco a la Big Bang Jazz del Zulia como cuatrista, también soy cuatrista de los Cardenales del Éxito, aparte de eso tengo mi grupo como solista, o sea, como concertista de 4 tengo mi banda, y bueno, hasta el sol de hoy me ha ido muy bien, sí he tenido mis tropiezos porque no todo ha sido color de rosa, como dicen por ahí, sí he tenido mis pros y mis contras. La recompensa de trabajar en el mundo de la música, también cabe destacar que yo soy profesor del Conservatorio de Música José Luis Paz, soy profesor de la cátedra de 4, y una de las mejores recompensas que yo he tenido es poder ser el ejemplo a seguir de muchos de mis alumnos, no solo como cuatrista, como músico, sino también como persona, y eso me llena de orgullo y me da una muy bonita satisfacción saber que los muchachos, bueno, siempre los tengo presentes y ellos me tienen presente a mí, a donde quiera que ellos estén. La mejor experiencia que yo he tenido en el mundo de la música es poder compartir con grandes artistas de talla nacional, compartir tarima con Pastor López, con Los Melódicos. Aspiro llegar a ser reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, y en cuanto al apoyo de mi familia, bueno, yo he tenido de mi madre el apoyo 100%, y no solo eso, sino que yo tengo una segunda familia, ahí me brindan todo el apoyo que yo necesito, están conmigo en cuanto a los shows y todo lo demás. Una de las metas que suena un poco descabriado, pero yo siempre he querido tocar con Alejandro Sanz. Yo sé que es mucho pedir, lo otro es dar a conocer el 4 en sus distintos géneros, no solo en el venezolano, sino que el 4 es un instrumento completo. Mi promesa como artista es, ante todo, llegar a ser un músico completo, lo primordial, para después luego, o sea, proyectar la música que hago de manera positiva, y así transmitirle a cada persona ese sentimiento al momento de hacer mi ejecución con el instrumento. Y bueno, les voy a dedicar un pedacito de maracay una noche. ¡Gracias!